Música Cuando nos paramos a pensar de qué forma podemos ayudar a aquellas personas más necesitadas, las posibilidades se abren ante el espíritu de solidaridad que define nuestra filosofía. Todos los que un día decidieron cambiar sus vidas son ahora parte de nuestro espíritu. Ninguno de ellos está por obligación sino por la devoción de ayudar al prójimo. En aquellos tiempos donde yo consumí tanta droga, llegó un momento en el que tuve que tomar la decisión de cambiar. La familia influyó mucho, ayudó a que yo pudiese dejar el mundo de la droga. Así que conocimos un ministerio que se llamaba Remar. Te hablo ya de hace 12, 13 años, donde fui y me integré a lo que era el programa. Así que durante un año cumplí exitosamente los objetivos del programa, que fueran rehabilitarte y la unificación de la familia. Y al ver que era una obra que tenía un carisma diferente a lo que eran las comunidades terapéuticas, pues pude optar para quedarme como un voluntario. Y así que el segundo año de mi rehabilitación fue como voluntario dentro del programa, haciendo trabajos y ayudando a otros jóvenes a que salieran del mundo de la droga. Empecé mi flagelo de drogadicción en Colombia, en la ciudad de Bogotá, a la edad de 9 años. Me fui de mi casa por problemas familiares, de maltrato, de golpes, y yo salí huyendo de mi casa por esos problemas familiares. Entré tres veces a la cárcel por robo. Hace ya aproximadamente nueve años, Dios abrió las puertas de Remar. Dios me permitió conocer ese ministerio de amor, de misericordia. Ingresé en la ciudad de Cali cuando tenía 19 años y hoy por hoy estoy aquí. Ahora estoy sirviendo en la ciudad de Guatemala. Estoy trabajando con niñas, estoy trabajando en talleres donde nosotros les estamos brindando ayudas. Se les enseña a adquirir un conocimiento de costura, manualidades. Conheci a Remar, estuve en Remar en Moçambique. De Moçambique fui para Suas Irlanda. Suas Irlanda, ahora estoy aquí en África del Sur. Estoy a ayudar aquí a la obra, ¿no? Tengo perdido mi familia, los hermanos, todos. Pero aquí encontré una nueva familia, una nueva casa. Y estoy contento de servir a Dios, voy a continuar a servir a Dios. Llegué a Remar porque tenía problemas de droga, alcohol, delincuencia. Estando drogado con pepas, puñalé a un muchacho, ¿no? Y ahí comenzaron los problemas más graves de mi vida. Después le partí la cara a un señor. También intentó matarme él mismo personalmente, no pudo. Volví y le agredí otra vez. Comencé a meterme más con la droga y cada día que me metiera más problemas. Y pensé que no había salida, pensé que me iba a morir porque me habían pagado para que me mataran. Me mudé de ciudad, llegué a un barrio donde me hablaron de Remar. Una persona que hoy en día está muerta, pero antes de morir se me dijo, ¿por qué no te vas a remar? En Remar es un centro que ayudan a las personas con problemas de droga, alcohol, delincuencia. Me quedó sonando. Llegó un día a remar, un 10 de agosto del 98. Comenzó Dios a manifestarse en mi vida. Y de ahí comencé a creer que Dios era real, de que Dios existía, de que Dios cambiaba los corazones. Cada uno de nosotros es una historia de superación real y un testimonio para el que llega. Yo me casé, tuve una familia, pero ese vacío, esa falta de llenar mi corazón con algo, me llevó a caer en una adicción, que fue la adicción al juego, lo que vulgarmente se conoce como ludopatía, que me llevó a perder todo lo que tenía en aquel momento. Llegué a perder trabajo, las propiedades que tenía e incluso llegué a perder mi familia, hasta que realmente alguien me habló de que había una persona que me amaba, tal como era, y de que ese alguien podía realmente restaurar mi vida. Y fue cuando realmente conocí a Dios. La violencia fue lo que marcó mi infancia grandemente. Las palizas de mi padre a mi madre y los maltratos que se veían alrededor de... a mi alrededor. Me di cuenta de que la gente necesita ser querida y después de que pasas por tantos abusos y tantas humillaciones, como que tienes más amor para dar. Y verdaderamente fue cuando llegué, dije, estoy en mi casa, por fin estoy en mi casa. Quisiera ir a ayudar a mujeres maltratadas, a niñas violadas, porque tal vez porque mi experiencia, como he pasado por ambas situaciones, pues mi experiencia pudo ayudar a mucha gente, a muchas mujeres. Estoy aquí hace unos tres años. Llegué por mí mismo después de perder mi trabajo. En la calle no tenía dónde ir, no quería ir a donde mi familia, porque había perdido mi trabajo. Estaba perdido en las calles de un sitio a otro. Cuando dormía por las calles, una gente vino y me habló de remar y me dijo que podré ir con ellos y dejar de dormir en las calles sin tener que pagar nada. Y entonces vi la oportunidad y fui a remar. Yo estuve 25 años en las calles de Colombia, 25 años de droga, prostitución, delincuencia, con nueve entradas a la cárcel. Y muchas veces con esos deseos de querer cambiar, cuando tú estás en los momentos de aflicción, en esos momentos de angustia, en tus momentos de tristeza. Nueve veces entrar y salir porque decía yo, ¿a dónde voy a ir? ¿Quién me va a comer? ¿Quién va a extender la mano si no me conocen? Teniendo ese recorrido de delincuencia, de ser expresidaria, drogadita y delincuente. Pero gracias a Dios encontré una mano amiga que fue Fundación Remar y mi vida cambió por medio de estos hermanos y por medio de Cristo que puso ese sentir en ellos. Que Dios les bendiga. La transparencia no la definimos. Se gana con nuestros actos y con el reconocimiento de instituciones públicas, privadas, entidades sociales, que un día decidieron que Remar era la mejor opción para ayudar y colaborar con los más necesitados. Gracias a ellos y miles de voluntarios hemos rescatado a 140.000 niños del infierno, del abuso, abandono, maltrato, desnutrición. Y aquí estamos en un centro donde tenemos niños, cuidamos de niños, huérfanos, niños necesitados. Y aquí tenemos a un chico, es un niño que se llama Nakanabo Seku, y en Burkina entró con un problema de un cáncer que tuvieron que imputar su mano a partir de su codo. Después, otra vez, se les salió el cáncer otra vez y tuvieron que quitar completamente hasta su clavícula, como lo podemos ver aquí. Entonces, nos han pedido para hacer un documento oficial de Remar que autorizaba a los doctores a poder inyectarlos para que puedan morir tranquilamente. Lo que hemos negado y cómo sabemos que Remar es un centro cristiano. También creemos que lo que cambia a las personas es Dios que les cambia. Él está hablando el dialecto mosí de Burkina Faso. Él está diciendo que está dando muchas gracias por esta obra de Remar. Que Dios les bendiga. La esperanza, la palabra más odiada por el SIDA, es la que 6.000 niños enfermos de SIDA mantienen gracias al proyecto de los hogares Sanisi, salvando niños con SIDA. Este niño que está conmigo entró en Remar hace un poco más de un año. Su madre había muerto de SIDA, igual que les ocurre a otros muchos niños hoy en día en Burkina Faso. Entonces, a través del hospital aquí en Ouagadougou, nos llegan los niños muy enfermos a Remar. Les acogemos en nuestras casas. Por ejemplo, en mi casa, con mis propios hijos, les hacemos parte de la familia. Vemos la transformación de muchos más niños como este en las casas de acogida que Remar tiene en Burkina, que son atendidos en nuestros hogares, en medio de la dificultad, donde nosotros podemos sentir también la alegría de ayudarles con nuestras vidas, donde los podemos recuperar, los podemos amar y los podemos tratar como nuestros propios hijos. Más de 65.000 niñas han sido salvadas del abuso sexual por la sensibilidad y compromiso de Remar. El problema es que mi mamá me quería vender, entonces tuve un diluvio de tres años de que mi mamá me llevó a una casa y una señora me recogió. Entonces, mi papá me llevó con mi abuelita y mi abuelita se murió y le pusieron el suelo. Anduve con unas pandillas de que me gustaba la droga y el alcoholismo, me endrogaba y todo con mis compañeras y le doy gracias a Dios porque ha cambiado mi vida y entonces, él me sacó de las maras y del camino que andaba yo mal. La educación es un camino que a veces no se elige. 165.000 niños han sido escolarizados en 40 colegios benéficos gracias a Remar. Yo me llamo Evelyn y tengo nueve años y me siento muy bien en Remar y por lo que me han metido al colegio les pido muchas gracias y les digo que estoy bien y me siento como si fuera a mi casa. Vivía con mi mamá cuando estaba con mis tíos se separó de ellos y ahí ya no teníamos dónde vivir y vivíamos en la calle. Ahora participo en las danzas, en las coreografías con las chicas, estudio en el colegio de Remar y estoy en segundo de secundaria. En Remar miramos a África con preocupación, pero comprometidos con 50.000 mujeres libradas de la prostitución, de la extrema pobreza, de la depresión, del abandono, de una oportunidad que también merecen los 225.000 drogodependientes rehabilitados y reinsertados en la sociedad con la ayuda de Remar o los 140.000 jóvenes capacitados en nuestros talleres de formación profesional. Soy de aquí, de Venezuela. Estoy en el Ministerio Benéfico Remar. Estoy aquí por problemas de droga. Me hablaron de esta obra benéfica a medida de un volante. Tengo ya un año y medio aquí, en esta obra. Yo ingresé aquí no por drogas, no por alcohol, no por nada, sino por el motivo de las pandillas. Porque a los 13 años yo me ingresé a las pandillas, a la pandilla de la Mar 18. Y estuve robando, matando gente. Fuimos asaltando casas, asaltando camionetas. Ya no tenía compasión yo de la gente. Yo me salí de las pandillas como a los 18 años. Me fui a la calle, me fui a esconder a la costa del pueblo donde somos nosotros. Y por miedo a que me mataran, porque eso así es, si uno entra, ya no puede salir. Entonces, mi papá me dijo, mirame, ¿por qué no te internás en Remar otra vez? Me decía, yo había ingresado aquí antes, cuando yo empecé tomando y todo. Pero no me gustó, yo me salí porque mi hobby era las pandillas. Me salí, estuve dos meses. Entonces, por mi propia voluntad yo vine. Incluso aquí vine a encontrar dos compañeros que ahora son mis mejores amigos que son de la MS. Tienen tatuajes y todo, que eran mis rivales antes. Ahora aquí tengo el ministerio, gracias a Dios. Soy tapicero. Por la gracia de Dios, conocí a un señor que se llama Roberto. Él me enseñó a tapizar. Se fue. Yo me quedé en vez de él. Ahora sí, yo soy el encargado de ese ministerio. Dios me lo dio. Y yo le doy gracias a Rimar. Y lo único que le digo ahora es que le agradezco mucho a Dios por haberme sacado de aquí. Pues yo vengo de un barrio muy conflictuoso, de Lisboa, en la capital. Pues todo lo que hacía en la calle era pues envuelto en las drogas, ¿no? En el tráfico, en drogarme, en todo lo que envuelve pues más o menos el tráfico de drogas, ¿no? Estar ciego como estoy yo pues será un poco difícil para cualquier persona, ¿no? Sin una persona que ha visto toda su vida pues quedarse sin ver así en un momento al otro, pues es muy duro. Doy gracias a Dios por estar en esta obra, en esta gran familia que estoy, porque la considero así. Hasta 29 años yo viví una vida corriente, una vida normal, sin problemas, trabajando y haciendo lo que hace cada persona que no tiene problemas, ¿no? En este mundo y lo que sucedió es que me casé, he tenido un hijo, y teniendo una depresión después del parto, no había sabido cómo tratarlo y entonces pues me caí en este mundo, ¿no? de la droga. Se creó un vicio, una dependencia muy fuerte en un tiempo muy, muy corto. La única solución fue en dejarme en un manicomio, ¿no? Y en las tres semanas que fui allí, pues no os puedo contar la situación que hemos pasado, ¿no? Porque la verdad que es terrible, es un lugar horroroso, ¿no? y es ahí donde un folleto de remar me llegó. Mi padre vino con este folleto donde decía, ¿no? Que el ingreso es no solamente gratuito sino inmediato y que te pueden ayudar, que tienen 30 años de experiencia en varios países. y ingresó en una primera fase de remar a 31 años y pues en dos años la verdad que el Señor hizo un milagro con mi vida y como yo muchísimos más y hay gente que te puede ayudar y quiere ayudarte aquí. Yo era una persona muy difícil, era una persona que con unos 17 años caí en el mundo de las drogas robando, engañando a la gente, haciendo las cosas malas hasta que un día yo no estuve en casa pero mi esposa me dijo, ¿no? Vino de una obra que se llama Remar, una persona repartiendo los calendarios y bueno, recogiendo una ayuda para la obra y mi mujer le dije cuando le abrió la puerta le dije yo no tengo nada para darte porque mi marido ya me lo gasta todo. Así que mi esposa inventó a esta persona entrar a nuestra casa y le dijo el problema que teníamos. Entonces, ellos se presentaron en mi casa sin yo saber nada y bueno, así yo empecé a conocer a Remar. Entró en un centro que se llama Remar, un centro gratuito porque ya no tenía dinero, ya no tenía nada y estando en Remar tenía que presentarme a unos juicios que tenía atrás y en este momento pues vi mi vida ya ya un poco perdida porque yo tenía que cumplir tres años y medio de cárcel antes de entrar dentro me puse orando al Señor que yo nunca he conocido pero oído hablar de Él y me puse a orar al Señor diciendo Señor, si tú me liberas de esta de esta condena que yo tengo que cumplir yo te prometo que yo te serviré toda mi vida. La juez me dijo sale de esta habitación y que mis ojos nunca más te vean. Música